Nací en Gómez Palacios, Durango. Soy hija del doctor Héctor Chavarria Gómez y mi señora madre, Raimunda Chávez Urbina. Desde los dos años, radico en Monterrey. Yo estudié la primaria, empecé en la Escuela Francisco I. Madero. La terminé en la Escuela Club de Leones Número 8. Después cursé la secundaria en la secundaria Número 7, Fray Servando Teresa de Mier y Noriega. La preparatoria, en la preparatoria número 1 de la UNL. Estudié la carrera de Ingeniero Industrial Administrador en la Facultad de Ciencias Químicas. En septiembre de 1972, en la facultad, me llamaron en la dirección. Me dijeron que en la preparatoria 9 había un grupo, que era un grupo problemático, que se había quedado sin maestro. Que se me animaba y me animé. Yo era muy joven, tenía 19 años. Entonces, para mí fue un reto desde el inicio, porque era un grupo que faltaba, o sea, no entraba a clases. Tuve que motivarlos, buscar la manera de que asistieran, de cubrir el programa. Bueno, ese fue mi primer contacto con mis alumnos en la prepa 9. Y en el 77, el director me plantea el cambiarme de turno a turno nocturno. En el turno nocturno se concentraban los alumnos repetidores. Yo ya tenía experiencia, me gustaba, no se me dificultaba trabajar con ellos. Yo entro en el año en que la preparatoria llega en su edificio actual, en la colonia Jardín de las Mitras. No teníamos laboratorio. Entonces, por ejemplo, en el casquito de Nescafé con petróleo y mechero, era nuestro mechero. Bueno, la prepa 9, desde que inició, inició a partir de un movimiento estudiantil, cuando empieza en Ciudad Universitaria. Ahí en la escuela de comercio estuvo los primeros dos años. Muchos de los maestros también eran estudiantes. Había muchos maestros normalistas. El programa de estudio era una serie de temas. Cada maestro desarrollaba el tema a su criterio. Esto fue evolucionando. Por ejemplo, en la preparatoria se visitaban las facultades para preguntar, por ejemplo, qué necesitaban que el alumno supiera de química. Ya se visitaron agronomía, medicina, química, biología. Y con esto se fueron haciendo los programas. Luego ya se fue unificando, digamos, en todas las preparatorias. Había un nivel académico alto. Raro era el maestro que llevaba un libro de texto. Se llevaban varios libros por materia. Había muchos talleres de así, de diferentes materias. Y los muchachos participaban. Didácticamente buscaba utilizar más material, de buscar la manera de cubrir huecos, huecos que tenían en conocimiento, de buscar la manera de que fueran avanzando. No se rezagaran. Cuando en el nivel medio ofrecían cursos, yo iba a todos los cursos de química y a todos los de orientación. La facultad de medicina, el NOVA, ofrecieron unos cursos de medicina del adolescente. Asistía. Y luego el programa UNI. El programa UNI con la facultad de medicina realizaron simposios. Y también asistía. En el programa UNI llegaron a ir facilitadores, que eran de la Organización Panamericana de la Salud. Y solicité material. Me comunicaba con ellos y me mandaban material. En el 95 empiezo con psicoterapia gestal. Empecé a estudiar. Ahí estuve desde el 95 hasta el 2007. Ofrecía una maestría en psicoterapia que está en la infantil. Y quise cursarla y la SEP no me dejó. No me dejó porque soy ingeniera industrial administrador. Entonces se ofrecía para médicos, psicólogos, trabajadores sociales y maestros. Pero yo no tenía la formación de maestra. Y entonces entré a la maestría en enseñanza superior. Cuando terminé, entré a la maestría en psicoterapia gestal infantil. Y estaba cursándola cuando se me invita a integrarme a un programa de doctorado. Que era en la Escuela Humanista de Culiacán, Sinaloa. Y ya hice un doctorado en psicoterapia humanista. Cuando terminé la maestría en enseñanza superior. Y que empecé a elaborar mi tesis. Yo quería tratar el tema de la deserción. Y no me lo aceptaron. Me dijeron que la deserción era multifactorial. Y que no. Entonces me puse yo solita. Empecé a documentarme. Y agosto del 2002 creo que fue. Abrí el departamento de desarrollo integral en la preparatoria. Orientación psicológica, orientación nutricional. Con programas para formación docente. Con cursos de desarrollo humano. Con programas para el personal no docente. En el 2003 implementé la encuesta de clima organizacional. Para incidir en el personal administrativo. Para mejorar el ambiente de trabajo. Porque química es una materia difícil. Que muchos alumnos reprobaban. Y que los hacía desertar. Entonces sí dediqué a la cuestión de la química. Pero iba más allá. Manejar el autoconcepto del alumno. Su autoestima. Su comunicación asertiva. Entonces buscar cómo motivarlos. Y eso fue lo que me hizo buscar esa autoformación. De buscar esas herramientas con las que yo no contaba. Cuando fui desarrollando esas herramientas. Lo que hice fue tratar de que de alguna manera lo desarrollara el personal. Y fue cuando se hizo el departamento. Y empecé a buscar dar los cursos a los docentes. Y trabajar con el personal. Yo me siento muy orgullosa. De cómo la universidad ha ido evolucionando, creciendo. Mira la preparatoria 9 en el 2006. Sacó el premio Nuevo León. A la calidad. Pues fue la primera que lo sacó. Vaya, con el transcurso del tiempo. Lo que fui comprendiendo era de que no era solamente la cuestión académica. En cuanto a mi materia. Sino guiarlos, ayudarlos. Vea. En su autoaceptación. En su autoconocimiento. En que generaron un concepto positivo de ellos mismos. Siempre busco de alguna manera generar esto en mis grupos. Agradezco mucho la vida. La oportunidad que me dio en este periodo. De todavía seguir en la prepa. Bien. Gracias.